Juan Osiris Mota 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 de ahí, lo único que hay masaco y corbata, chacabana pero yo me sorprendo porque se arma un habladero increíble y gente que se encuentra, que tenía mucho que no se veía si, 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 increíble es raro, es un ritual raro cuando tú entras tú dices, ven acá, pero es un muerto o es una fiesta pero que pasa, cuando pasa ese suceso, que puede ser o por enfermedad cuando hay un proceso de enfermedad todo el mundo alberga la esperanza de que esa persona se va a sanar y lo que estamos enfocados en los gastos de salud, cierto cuando es un tema accidental eso es súbito, ya lo estoy esperando pero cuando llega vienen unos gastos que por lo general generan impactos que son los gastos funerarios que a veces se nos olvida que no es simplemente elegir un ataúd comienzan del destraslado de ese cuerpo desde el hospital o de la casa el tema de preparar el cuerpo, cosmetización el tema de las flores el tema del trabajo de familiares que hay que traer a la gente que está en el campo, está en el interior el tema del obituario recordatorio el tema del impuesto de cementerio y si te sigo agregando cosas tú dices, oye, pero el jueguito si no estoy preparado puede tener un efecto para que tengamos una idea un ataúd lo más modesto debe andar entre 20 y 25 mil pesos solamente el ataúd arrancando entonces ¿qué más? arrancando pero tú sabes que uno no tiene esa cultura de prevención como tú bien decías los latinos cuando nos hablan de algo que no deseamos o de algo que no queremos en nuestra vida aún algo tan seguro como la muerte ¿verdad? nosotros preferimos no tener esas conversaciones entonces llega una persona venderte un plan funerario y tú le dices mira a mí no me duele no me duele de muerte que resuelvan con eso los vivos no me duele de muerte exactamente pero realmente el vivo se queda con una situación pero es un problema y ese y ese taúd que te cuesta 20 ya estamos hablando de que todo el servicio funerario va a subir a los 70 80 mil pesos por todos los gastos asociados que te dije en un clase media estamos hablando de entre 100 mil y 200 mil pesos que hay que buscar rápido rápido entonces ¿qué pasa? yo siempre trato de traer soluciones con costos razonables para que la gente tome acción hay unos productos tipo de seguro se llaman últimos gastos los esequiales que vienen el límite desde 100 mil hasta los 250 mil pesos de cobertura de cobertura pero lo más importante de eso es que cuando usted se le pone a un familiar usted no tiene cabeza para tener la logística de estar eligiendo o taúd ni flor ni nada porque no es un cumpleaños es un dolor que usted tiene entonces fuera de eso es que para mí lo más importante de este tipo de seguro es que usted tiene una asistencia en que ellos se encargan de todo simplemente usted hace la llamada entrega el acta de defunción y el acta de nacimiento y ellos desde la recogida del cuerpo hasta armar toda la estructura inclusive hay aseguradoras que ofrecen autobuses de 25 hasta 30 pasajeros para transportar a sus familiares pero lo más importante es el costo que tiene esto van desde los 250 pesos mensuales a los 600 el más caro no relajes sí porque te ponen varias personas y tú puedes tener a toda la familia incluida en mi caso mi familia lo tiene hace muchos años y a propósito es un testimonio para los que nos oyen con tu tema y mami decía yo tengo muchísimos años ahí invirtiendo dándole el plan funerario y eso como que no se acaba nunca pero nos llegó la cosa de que mi abuela muere mi abuela muere 29 de enero a las 7 de la noche vamos le enterramos y después tres horas después nos llamaron mira que tu abuelo también se parqueó se murieron los dos prácticamente menos de 24 horas ¿cómo tú le haces frente si no estás organizado a dos ataúd? fuera del dolor claro y mi abuela murió de COVID o sea que ya tú sabes que no hubo ese pompo y nada fue del hospital y hubo un gasto importante entonces tú dices los dos un dos por uno señores no hubo un ataúd para los dos cada uno tenía su ataúd y eso te ayudó a la prevención entonces yo estoy totalmente de acuerdo mi papá lo tenía hace años hace años cuando su primera esposa estaba enferma él dijo yo quiero tener una protección para ella porque tenía un cáncer muy agresivo y le dio tres años o sea que le dio tiempo de que ella pudiera tener su ataúd porque dice él que tampoco cuando tú vas a morir es lo único seguro ¿cómo es ese proceso? importante básicamente como todo seguro es un proceso de un formulario tienen periodo de espera entre tres y seis meses obviamente si usted tiene una situación persistente una enfermedad sobre todo terminal posiblemente posiblemente no no lo van a aceptar pero tiene un periodo para entrar hay algunas que tienen un límite mínimo de 60 años otras llegan hasta los 65 y hay algunas que tienen después que tú tú entras vitalicio es vitalicio la cobertura y yo entiendo que por el precio que tiene o sea por el costo es suficientemente razonable para quizá cuando llegue ese momento no deseado usted enfocarse en sentir el dolor en el sentimiento y no en esa logística si ya tú tienes un seguro tú puedes llamar a tu corredor para que te sume este servicio si si por supuesto mire y le voy a contar una anécdota de una persona que se le muere un familiar y él me decía óyeme yo tuve que ir a elegir el ataúd y la persona que me estaba ayudando en la funeraria me persuadió o me quiso insinuar que yo estaba muy indeciso y él le dijo pero no era una piña este cumpleaños que estoy eligiendo es donde voy a enterrar a mi familiar entonces imagínense ese momento lo difícil que es usted estar que tener eligiendo toda la logística para enterrar a su ser no esa es la otra gente y sobre todo en el plan plus que lo que le puede costar 6 mil pesos en el año entonces te quiero preguntar eso para las personas que tienen esa opción que no van como mi mamá que tal vez todos los meses van y pagan la funeraria mis padres siguen pagando la funeraria donde se puede hacer pago anuales o sea yo voy a organizarme mira voy a hacer como el seguro del carro yo lo pagué de un fuetazo en diciembre y tiene un descuento y mire lo importante que bueno que tú haces esa pregunta Jenny porque las funerarias tienen planes pero básicamente enfocado al servicio funerario como tal que te brinda adicional el tema de los seguros bueno por ejemplo tú tienes asistencia psicológica profesionales que te dan asistencia psicológica en ese momento pero tienes también asistencia legal ¿por qué? porque cuando hay fallecidos a veces hay temas de impuestos sucesorales arbitrios legales a la municipalidad entonces que tú reciba oportunamente información en ese momento te quita presiones entonces señores vamos a hacer la llamadita casi todas las aseguradoras tienen planes de últimos gastos y comiencen esa previsión que le va a salvar mucho y una pregunta la gente puede ahorrar tanto o pagar tanto que le devuelvan dinero no lamentablemente no es un tema de previsión porque así como alguien dirá yo puedo durar 20 años 30 para morirme puede ser accidentalmente al segundo mes o al año es un tema el seguro siempre es un tema de números de riesgo si de riesgo no lo podemos ver en que si no me pasa yo me ahorro y si te pasa no y 600 o 6 mil pesos al año eso vale la pena es en el plan porque si algo tenemos seguro es que nos vamos a morir si es así entonces eso es así porque no asegurarse más temprano que tarde uno siempre apela verdad que sea más tarde que temprano ojalá es algo que tenemos seguro y con lo que hay que lidiar y aprender a lidiar y hay que tener en cuenta de que los ataúd señores van subiendo todos los años eso no ha quedado como en los 80 que te empezó pagando tal vez una cuota de 250 pesos y te lo encuentras no pero yo tengo 20 años si mi amor pero tú empezaste pagando un ataúd que tal vez costaba 15 mil y ahora mismo cuesta 75 mil que es algo también que hay que llamar la atención Juan Osiris Mota con nosotros no no eso es así Jenny realmente no solamente el peso de ataúd como te decía como un evento social si el ataúd te costó 75 prepárate a recibir gente y a brindar todo el café y a preparar todas las flores hermano como puede la gente continuar esta conversación contigo seguir asesorándose tratar de prever verdad de no lamentar sino prevenir bueno en mis redes sociales Juan Osiris Mota o a las de la oficina los consultores estamos para servirles ya saben señores no dejen de ponerse en contacto y asegúrense